Mitos sobre la Deep Web Hoy día abundan los intrépidos que afirman haber navegado y sobrevivido a una inmersión de la Deep Web. Pero, ¿la verdad es peligrosa? Conozcamos qué hay detrás de la Deep Web y desmitifiquemos de una vez por todas este tema, con investigación guión a imágenes de Edmiggy Terror y anime. Mito número 1 La Deep Web es el 95% de la Internet. Muchos intrépidos copian y pegan este mito una y otra vez. Si bien es cierto que en años anteriores la Deep Web era grande, pero actualmente solo presenta clics caídos y material aburrido y de contenido mayormente pedófilo. Mito número 2 Puedes pagar a un asesino a sueldo a tu antojo o mandar asesinar personas importantes de cualquier medio. Este mito de la Deep Web básicamente sí existen páginas que ofrecen estos supuestos servicios a cambio de una cierta cantidad de bitcoins, que es la moneda que se maneja en Internet. Pero no son más que páginas que buscan estafar. Si esto fuera cierto, ¿cuántos indeseables ya hubieran sido borrados del mapa, no creen? Mito número 3 Encontrarás datos secretos del gobierno de Estados Unidos Esta es una de las grandes mentiras que rodean la Deep Web. ¿En verdad crees que el gobierno de Estados Unidos dejaría sus secretos en un navegador de uso público? ¿O en el caso de que alguien lo colocara allí en la Deep Web, no se supone que es monitoreada por el FBI y la CIA? Entonces, ¿son o no son? Mito número 4 No cualquier usuario puede ingresar a la Deep Web Este es el típico mito de que solo expertos bien chingones en informática pueden ingresar a la Deep Web. Sin embargo, cualquier persona puede hacerlo. Vamos a dejarles aquí un tutorial. Descarga Thor Busca el link de la Hidden Wiki u otro sitio Punto Onion Y listo. Mito número 5 Encontrarás videos de Snoop o Goree nunca Antes vistos Los aficionados al Goree o al Snoop cuando entran a la Deep Web se llevan una gran decepción, ya que se encuentra el mismo material que se aloja en cualquier página de la web normal. Mito número 6 Los niveles de la Deep Web y las Marianas Web Los niveles, como se le conoce, no existen. Solo es una forma de representar la dificultad de acceder a ciertos sitios de la red Thor. Las Marianas Web no existen. Al igual que no existe Sion ni la Liberté, solo son mentiras que cualquier persona que lleve tiempo navegando en la red Thor lo puede confirmar. Todas las páginas fueron creadas para darle más misterio a la Deep Web. En muchos foros se comentan que para poder entrar a Marianas Web incluso tienes que saber sobre la física cuántica. Ahora resulta que pasó de ser de uso de niños ratas a señores genios. En cuanto al mercado de drogas, sicarios, hacks, venta de cosas robadas y armas, esto efectivamente es cierto. Existen supuestos mercados en la Deep Web que te ofrecen sus servicios a cambio de la moneda del Internet, el Bitcoin. Estos mercados, desde luego que son peligrosos y no por el riesgo de tu vida, sino por la alta probabilidad de que te tomen el pelo. Ya que estos mercados te piden que deposite los bitcoins para que ellos se pongan a trabajar. Ya sea jackear la cuenta de Facebook de la persona que te caga o para abrierte el AK-47 que siempre has soñado. Estos mercados, por supuesto, son ilegales y por lo tanto no los regula ninguna organización gubernamental que defienda tus derechos como comprador. Y es aquí donde radica el problema. El creer que esos sujetos lo harán, que te enviarán el cannabis o el sicario que solicitaste desde el Reino Unido hacia tu país, llegar a tu casa y toda la comuza bonita. No inventes. Honestamente hay que ser un ingenio o prácticamente todo un bruto para pensar que van a cumplir con su palabra. Pero lo que sí hay. En cuanto a la pornografía infantil, ésta hace sus mejores esfuerzos por subsistir, pero cada vez es más difícil para los usuarios de los foros publicarla sin que la eliminen a los dos minutos. Páginas de descarga de música, fotos y videos con copyright. Esto sobre todo porque es muy difícil localizar estos contenidos. Páginas de servicios ilegales que como acabamos de decir, son solos. Solo una estafa. También encontrarás conspiración. Mucha conspiración. Foros de política en los cuales se discute sobre partidos y grupos de derecha e izquierda. En su mayor parte de estos grupos son comunistas. Gente con problemas cuentales. Que quiere conocer gente con sus mismas parafilias. La Deep Web no es ilegal. Ni tampoco te va a llegar el FBI, ni la CIA, ni nadie. Solo por haber entrado en ella. Usando el navegador Torb Wordsworth puedes cubrir prácticamente tu identidad. La única forma en que incurras en algún delito es que tú subas los contenidos de pedófilos y terroristas y los descargues o publiques en la web normal. Ya con todo esto, si decides entrar a la Deep Web, no temas, ya que solo Judas temió. Gracias a Edmig Terror y Anime por la información. Soy César Buen Rostro y te invito a que te suscribas, des like y compartas. Nos vemos en el próximo video. Unas fotografías que circulan con esta leyenda, por supuesto que ha causado malestar en los círculos conspiranoicos, diciendo que el Papa besa la mano de su amo el Diablo, refiriéndose a Rockefeller. Y como bien dicen que el que no conoce a Dios, a cualquier babón se linca.